no pueden ver está por aquí se está moviendo, ya está, ya no le puedo dar más zoom al teléfono eso no parece una pijucha, en serio, pero un ovni, dios mío en san salvador mamá mira, hay otro, ya ni sé que puedo grabar, ya sabe, mira, 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 hermana, tío mío, hermano, mamá eso no es una pijucha, mira, mamá, están aquí, están aquí no, ahí están, lo pueden ver, está por aquí, se está moviendo, ahí está, ya no le puedo dar más zoom al teléfono eso no parece una pijucha, en serio, será un ovni, dios mío en san salvador, mamá mira no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.